hola y bienvenidos a los juguetes de marty hoy les tengo acá el gran unboxing de cuatro figuras de macfarlane toys estas son figuras del cómic justice lee endless winter liga de la justicia el invierno eterno y estas cuatro figuras forman al frost king entonces vamos a empezar acá con la mujer maravilla y guau este diseño está bien bien cool de la figura viene con su tremenda espada y viene con el cuerpo acá del frost king acá tenemos wonder woman acá tenemos la figura que es el king frost como les digo y justice lee endless winter acá están las otras figuras y que son los trading cards y acá tenemos entonces wonder woman justice lee en les winter y si todas estas figuras se ven bien bien chéveres no he leído este cómic pero he escuchado muy buenas cosas sobre él entonces creo que sí lo estaré comprando y ahí está la mujer maravilla wonder woman y si el diseño de este de esta figura está bien bien cool me encanta su traje en verdad y por supuesto acá su tremenda espada está bien cool miren esa capa también se ve bien chévere y ustedes ya saben estas figuras tienen ahí con su parador y con su tarjeta trading card eso está bien bien cool entonces bueno saquémosle los plastiquitos este wonder woman para poder verla y acá tenemos entonces a wonder woman y no si el diseño de esta figura está bien chévere me encanta el traje esos colores amarillos y rojos me encanta también este esta capa que parece como si fuera una piel de oso creo le queda le queda bien nice y el detalle la textura y veamos el esculpido yo creo que si está está bien chévere algunos que se ven medios raros donde especialmente si es que son figuras así de actores o de películas live action pero está como es un cómic una novela gráfica que yo creo que pueden hacer mejor trabajo y si ahí ese pelo también está bien chévere esa trenza que se ha hecho no muy muy buenos detalles de esta figura haremos que tal se mueve si se mueve bien acá podemos abrir acá bueno este brazo va a ser un poco difícil porque la capa ahí no va a dejar que se mueva mucho bueno qué vamos a hacer obviamente el mismo problema pasa a ver si queremos doblar acá la pierna pero no si se está moviendo bien para qué sí también esas articulaciones que ya bueno ya tenemos estar acostumbrados a las de las farland toys que hace son un poco tiezas un poco duritas pero yo creo que sí y obviamente siempre acá los dedos se mueven ahí para para poder posar los mejor yo creo a veces eso ayuda y viene ahí con el estuche de su tremenda espada que está bien bueno ustedes saben que a mí me encantan las figuras que vienen con espadas y ahí le entra un centro centro bien hay que ponerle un poquito más de presión ahí y ahí está la mujer maravilla entonces vamos a ponerle su tremenda espada a ver qué tal se ve y ahí está su tremenda espada y a comparación de otras mujeres vayan maravillas y otras figuras esta espada está bien chévere no está ni doblada ni nada no he tenido mucha suerte a ver con otras espadas esta espada si está bien bien chévere ahí me encanta el detalle en el mango de la espada muy muy chévere como les digo el detalle esculpido pintura si el diseño del personaje está bien entonces ahora pero me olvidé de mostrarle este es el cuerpo acá del frost king ahí lo podemos apreciar esta ha sido hacer una figura bien grande y antes que me olvide hablando de figuras grandes vamos a medir acá la mujer maravilla y están siete pulgadas exactas sus siete tremendas pulgadas eso significa que éste va a estar más o menos en sus ocho o nueve entonces la segunda figura que voy a abrir acá es el batman y este batman se ve cool miren ahí su winter coat su winter jacket es un buen diseño también me gusta mucho este viene con un accesorio acá que es como su batman pero se ve grande parece que tuviera un radar ahí también y viene con los brazos del frost king y su tremenda espada que se ve gigantesca ahí lo tenemos y obviamente viene ahí también con su tarjeta con su trading car y su comparador entonces saquemos esta figura podemos apreciar y si es un buen diseño ese batman como usted ya saben yo tengo una una cantidad intensa de batman de diferentes más que todo más farland toys y bueno uno más no me va a doler porque especialmente si tienen buenos diseños en verdad y éste parece que eso es el caso con este batman ahí me encanta y sus gargoyles y no pues tiene que estar bien abrigado y parece invierno entonces saquemos esta figura y acá tenemos a este tremendo batman y si como les digo me gusta el diseño de esta figura viene ahí con su tremendo viene ahí con su tremendo winter coat ahí su jacket de invierno parece tremendo frío que van a estar y no si buen buen diseño obviamente este jacket no puede salir yo creo a menos que le sacamos los brazos podría pero creo que no tiene sentido y obviamente lo único malo es de que este jacket acá su winter coat no le permite no le va a permitir mover mucho estas piernas entonces si lo vemos de esa manera si va a ser un poco le da problemas a la figura para posar de repente a ver estas articulaciones están un poquito duritas ahí más o menos los brazos si se mueven esa cabeza si me encanta el definitivamente el diseño es una de las mejores cosas de esta figura tiene doble lobo acá uno en el estómago y acá en el pecho pero si me encantan esos gargoyles que está usando a veces cuando el invierno de nebraska cuando es muy fuerte a veces también he salido a la calle con mis gargoyles y bueno tiene acá su tremendo utility belt acá su correa y con todos sus accesorios que no vienen me encanta también la textura de los pantalones buen detalle, buenos detalles, buen diseño de la figura yo creo que muy buen esculpido y pintura esta figura viene con este accesorio que es su Bataran pero es uno medio gruesito que más parece un radar yo creo que así es la mejor manera que esta figura va a poder agarrar su Bataran este Batman y como les digo yo creo que es un radar más que un Bataran obviamente yo creo que si lo podría tirar si es que quisiera pero no, está cool está cool el diseño de este Batman yo creo que los únicos puntos que se le tiene que quitar a esta figura es el hecho de que las piernas no se van a poder mover bien por su traje, por su jacket ahí, entonces a ver si es que se mueve, se para o no se para no se quiere parar este Batman entonces esta figura viene acá con los brazos del Frost King y con su tremenda espada miren esa espada gigantesca ahora vamos a pasar acá al gran Green Lantern John Stewart y esta figura es una de las razones por la que compré esta colección prácticamente porque viene con sus tremendas espadas y ustedes saben que a mi me encantan las espadas y obviamente también me gusta el diseño de esta figura y esta figura viene con la cabeza y la capa del Frost King ajá, también por supuesto viene con su parador y con su tremendo trading car y este trading car no es una foto de la figura simplemente es una de las fotos del cómic si no me equivoco y eso a mi me gusta a ver acá podemos apreciarlo mejor estas de acá son fotos de acá de las mismas figuras de acción pero este es un dibujo ahí del cómic ajá, ahí está Green Lantern John Stewart Justice Lee Endless Winter ajá, ahí el esculpido a ver del Frost King también es un buen diseño buen buen diseño entonces vamos a sacar esta tremenda figura a ver ajá y ahí está y bueno si ustedes ya saben hay otra versión que yo tengo acá del Green Lantern John Stewart que viene con otro accesorio diferente yo creo que es prácticamente el mismo cuerpo pero me emocioné por estas espadas y ahí está la figura acá está la tremenda capa del Frost King su cabezota con sus tremendos cuernos ajá entonces saquemos saquemos esta figura y acá tenemos entonces al gran Green Lantern y sí me gusta el diseño buen esculpido del rostro creo que buena pintura pero en proporciones mmm me parece que esas manos están sus brazos están un poco muy largos ustedes qué opinan yo creo que un poquito yo ya les he dicho que estas figuras cuando son muy delgaditas no son mis favoritas pero yo creo que de proporciones en las piernas y el cuerpo yo creo que sí está bien la figura sí está bien ahora vamos a ver esas articulaciones que también es importante ahí está bien sí se mueve bien creo ajá a ver esa cabeza ajá 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 y ahí lo podemos mover acá del pecho prácticamente sí está bien esta figura eh tiene las piernas un poco delgadas pero sí va a proporción con el cuerpo y los brazos como bueno lo único que les digo es que los brazos de repente están un poquito muy largos de repente un poquitito un poquitito no no tanto pero no sí muy buen diseño eh muy buen esculpido a mi parecer el rostro sí yo creo que sí está bien cool ahí su tremendo shading que le han hecho ahí en su peinado ajá bien nice y no sí yo creo que buen esculpido buena pintura pero lo más importante para mí son estas tremendas tremendas espadas que obviamente él forma con su poder a ver la verdad no me he dado cuenta de su su anillo ahí lo tiene en esta mano está el anillo sí ahí está nice entonces vamos a ponerle acá sus tremendas espadas y a ver este de acá este John Stuart cuánto está midiendo antes de ponerle las espadas sí siete también y no olvidé de medir al Batman que también está en sus siete pulgadas todas estas figuras son siete pulgadas eh esta figura viene acá con la cabeza del froskin del froskin y su tremenda tremenda capa buen detalle buen detalle buen detalle entonces vamos a ponerle acá sus tremendas espadas y acá tenemos este tremendo figurón y se ve espectacular con esas espadas en verdad ya no me importa que las manos estén muy largas o que sea muslaquito no esas espadas lo hacen todo ahí con su poder y ustedes saben ahí me encantan me encantan las figuras con espadas y esto como desde el comienzo me llamó mucho la atención esta es una de las figuras por las cuales compré toda esta colección en verdad no no es que estoy muy emocionado por el froskin se ve súper cool pero estaba más emocionado por este green lantern con sus espadas seguramente es un plastiquito acá esto es prácticamente un plástico ahí no tiene mucho detalle pero yo creo que se ve cool así que es algo que green lantern puede hacer puede hacer cualquier cosa y ha decidido hacer unas espadas ahí con sus poderes yo creo que haría lo mismo si tuviera el anillo entonces bueno ahora por último pasemos acá al gran black adam y esta figura también es una de las razones por las que compré esta colección yo no he tenido ningún black adam antes y el diseño de este me encantó mucho yo sé que ahora la roca iba a interpretar acá black adam que ya estará saliendo seguro su figura de acción pero dije yo necesito un black adam para mi colección ahora ahora mismo viene con dos poderes acá extras y viene con las piernas del froskin viene con su tremendo trading car y su parador ajá ahí lo tenemos ajá y el trading car es una foto simplemente ahí de la figura de acción y acá entonces tenemos black adam justice lee endless winter figura de mac farland toys yo no he leído nada sobre black adam obviamente no ha habido ninguna película si no me equivoco de repente alguna película de animación una película animada pero vamos a abrirlo porque se ve espectacular ajá ahí está black adam tremenda figura increíble diseño ahí puedo ver que las proporciones se ven bien me encanta como va el dorado y el negro de su traje y acá sus poderes extras que no son nada espectaculares son ahí algo y es le estaré poniendo ahí y las piernas del froskin entonces saquémoslo y acá tenemos entonces al gran black adam y es un tremendo figurón me encanta esta figura me encanta el diseño de la figura las proporciones yo creo que la pintura y el esculpido están bien bien cool me encanta la textura del traje ahí yo creo que si esos dorados con el traje negro van muy muy chévere wow me encanta también ahí el detalle de las botas no muy muy contento con esta figura desde el momento que la vi yo dije esta es la que más me gusta de esta serie de este wave y voy a necesitarlo y bueno dije no si voy a comprar este mejor compro los cuatro para formar ahí al froskin porque no yo creo que si valió la pena mira ahí sus tremendos puños esto solo viene con estos poderes extras pero no si es un figurón vamos a ver esa articulación es a ver a ver si se mueve si se mueve bien para qué a ver acá wow no es un tremendo tremendo figurón y obviamente si es que sale la versión de la roca también lo estaré comprando entonces vamos a ponerle acá sus sus tremendos tremendos poderes pero antes vamos a medirlo siempre me olvido de medir estas figuras disculpen disculpen ahí está 7 7 pulgadas exactas y como ya les he dicho esta viene con las piernas ahí está del froskin nice 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 entonces vamos a ponerle sus poderes y wow no pensé que se iba a ver tan chévere porque estás acá estos poderes así de estas figuras a veces no son tan tan chéveres no se quedan bien en la figura pero en este Black Adam si están espectaculares hasta ahorita pensé que iba a ser la que más me gustó y tuve mucha razón es la mejor de esta de esta serie es una yo creo que hasta ahorita es una de mis figuras favoritas de McFarlane Toys yo creo por el diseño la pintura las proporciones es un figurón y como les digo se parece un poco a la roca o no ahí está imagínenselo imagínense a la roca con esos poderes con ese traje va a ser increíble no puedo esperar esa película también hemos visto un teaser que salió hace poco pero ya quiero que salga el trailer Y sería muy bacán verlos acá que se enfrenten Black Adam a Superman, que yo creo que esa era la idea desde el comienzo, pero no, no puedo esperar esa película. Y sí, esta figura me ha encantado, en verdad. Está súper cool. La recomiendo total, totalmente. Entonces vamos a traer ahí todas las piezas acá del Frost King y vamos a armarlo, pues vamos a armarlo. Y acá tenemos entonces al Frost King. Es una bestialidad de figura gigantesca. Muy, muy buen diseño. Yo creo que también de proporciones está bien cool. Me encanta su traje, en verdad. Ahí estas partes de la armadura. Ahí como es un hielo medio verde. Y también los detalles acá de su correa. Ahí eso es como que parece fuera un oso, ¿no? Un oso con cuernos. Y esta parte, por ejemplo, es como si fuera piel. Yo creo que es muy buen detalle. Yo creo que es muy buen trabajo lo que ha hecho acá la gente de McFarlane con esta figura. Y se mueve. A ver. Estas de acá son un poco duritas. Sí, ya saben, ya sabemos. Yo creo que sí se mueve lo suficiente ahí. Yo creo que para posarlo va a estar perfecto. Entonces ahora hay que ponerle su tremendo accesorio, su tremenda espada. Hagamos eso. Y ahí está. Y wow. Sí, se ve super cool. Tremendo, tremendo figurón. Entonces vamos a medirlo acá al tremendo Frost King. Y wow. Con los cuernos son casi nueve pulgadas y media. Nueve pulgadas. Wow. Es una bestialidad de figura. Entonces vamos a traer acá otro figurón que también es de los grandes. Y acá tenemos al Darkseye. Y este Darkseye yo creo que sí es un poquito más grande. Y este también fue una versión creo que Platinum Edition o Gold Label que vino con el cuerpo acá, con parte del traje para el pecho. Hay una versión que viene sin esto de acá. Yo pude conseguir esta. Esta es una versión tampoco que no es a Collect to Build. Es una versión que vino así como está. Figura grandota. Pero también les tengo acá otro Collect to Build. Y es el Bain. Este sí está un poquito más chiquito, pero sí es un figurón. También uno de mis favoritos. Este sí está en su ocho y media. Ocho pulgadas y media. Este también es un figurón. Este también vino... Obviamente fue un Collect to Build. Fueron cuatro figuras para formar acá este Bain. Súper cool. Siempre, siempre. Es uno de mis favoritos. También de los grandotes es uno de mis favoritos. Entonces vamos a traer a las demás figuras. Tremendos figurones ahí con sus tremendas espadas. Buenos accesorios. Muy buenos diseños. Y yo creo que la mayoría tiene buenas proporciones. Sí. Estoy muy, muy contento con estas cuatro o cinco figuras. Especialmente acá con este Green Lantern y este Black Adam. Están bien, bien cool. Es la razón por la cual compré todo este Wave. El Froskin está bien chévere también. Figura grandota. Pero no. Me quedo con estos dos que están increíbles. Yo creo que yo sí, sí recomiendo. Porque todas estas figuras están buenas en proporciones, en diseños. Wonder Woman y Batman están muy buenos los diseños. Lo único malo de estas figuras es que como tienen capa y como tienen un coat, no deja que las piernas se muevan bien. Pero aparte de eso, yo creo que sí están bien de esculpido, de pintura, de diseño. Sus pequeños accesorios acá, sobre todo la espada de Wonder Woman, está bien, bien cool. Ahí Batman con su radar, su Bataran. Y obviamente el King Frost, el Froskin. Ahí con su tremenda, tremenda espada. Pero estas de acá son mis favoritas definitivamente. Total, totalmente recomendadas. Especialmente estas dos. Y obviamente, bueno, si quieren completar al Froskin necesitan todas. Yo creo que sí, sí vale la pena. Entonces, bueno, no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense, estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.